Te miento, si aún digo que no te recuerdo Si aún vives en mi pensamiento Como si fueras tatuaje plasmado dentro de mi piel Te miento, si aún digo que no te recuerdo Si aún vives en mi pensamiento Como si fueras tatuaje plasmado dentro de mi piel El patrón Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer En las noches yo te sueño Y me despierto Porque no es normal Lo que me de pensamiento Eres tín, 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 tín No te puedo borrar Aunque hacer buen retrato Que le hace compañía a mi amiga En la soledad Hasta el imposible trato Porque las travesuras no las podré olvidar Sé que te gusta ahí Que no lo decías Te quiero pa' mí Te quiero pa' mí Todos pa' los días Te gusta como el ruado de frente Y me despierto Y me despierto como el ruado de frente Sigo pensando en ti Me gusta bien que eres mía Solo mía Cuando yo te toco Y de saber que eres mía Solo mía Eso me vuelve loco Quiero sentirme tuyo Chocar tus cuerpos Piel con piel Completamente tuyo Y que tú si estás mi mujer Sé que te gusta ahí Que me lo decías Te quiero pa' mí Todos y todos los días Que te gusta como el ruado de frente Deja saber lo rico que se siente Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le dejo de hacer Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le dejo de hacer Merón El rey de la melodía Alta jerarquía Sosa Hernández La sociedad del dinero El paparrón El paparrón